Voy a aprovechar el recreo para escapar. Sí, no, no, no. Ah, bueno, yo no. ¿Te podés saber dónde estabas? En... ¿Fuiste al bar? Sí. ¿Averiguaste algo de tu madre? Sí, es la dueña del bar. Estuve hablando con ella, pero no le dije nada. ¿Y por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no? Porque solamente la quería conocer, quería saber cómo era. Es re linda y es re simpática. Pero igual no la quiero ver nunca más. Eh... ¿Vos estás segura? ¿No querés volver al bar y decirle quién sos? No, no, eso nunca lo voy a hacer. Te conozco, sé que vas a volver a ese bar. No, Mariano, no. Yo solamente la quería conocer. Ahora ya está, ya me saqué la duda y ya está. Bien, vamos.